Una canción que está en Al Tiempo, en el primer disco, que se llama ¿Qué vas a hacer? Igual es como un candombito canción Mira, en vivo la gente semipolar, todo como aquí Hoy creí que venías en serio, de donde nunca regresaste Cruzaste todos tus mares, nadando sola te cansaste de vos Sabes, nadie nace con alas, y a ti quiere ser las ganas, ¿sabes? Después de hacer y deshacer ya mil cosas, el viento nos marca rumbo ¿Qué vas a hacer si no ves, a refugiarte un poco de tu subir? Que susceptibles somos a veces Se nos pega el odio de esta ciudad Hay que pensarlo dos o tres veces Antes de ver, hay que mirar mal Vas sacándote los clavos De las manos y de los pies Y sabes que no todo está armado Que hasta Dios tiene tanto que aprender ¿Qué vas a hacer si no venís, a refugiarte un poco de tu subir? ¿Qué vas a hacer si no venís, a refugiarte un poco de tu subir? ¿Qué vas a hacer si no venís, te sufríe? Ale bien, la boca La, 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 la La, la, la La, la, la Gracias por ver el video.